Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día. Amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Sí, pues dame un besito. ¡Muay, qué rico! Una foto con mami. No, con mi mantel que la pagamos a la mesa. Una foto con mami. ¡Sí! Está bien, pero es la frecuente de tirar un solo, no importa.